hola amigos bienvenidos a la cocina de don omar que en esta ocasión les voy a presentar unos deliciosos y sabrosos hot dogs con tocino 8 o perros calientes como le quieran ustedes decir entonces el primer paso es enrollar el tocino en nuestra salchicha esta salchicha puede ser de pavo de cerdo de pollo la que ustedes mejor quieran o puede ser combinada entonces vamos a hacerlo de esta forma ya vieron así entonces todas nuestras salchichas los vamos a hacer de este mismo con esta misma técnica recuerden que es muy sencilla el tocino pueden ocupar también el que ustedes quieran aire de cerdo hay de pavo entonces ustedes compren el que mejor les guste verdad yo aquí compré un kilo de salchichas y un paquetito de tocino entonces ahorita vamos a hacer esto y lo vamos a poner a la parrilla al sartén en lo que ustedes tengan una forma de sujetar el tocino es poniéndole un palillo hacia la mitad se lo insertan aquí y así se va a quedar en su lugar o la otra es enrollándolo que quede así pero bueno vamos a ponerlo para que no se mueva y bueno amigos pues vean aquí ya está nuestras salchichas con tocino esperando ya su amigo el pan nosotros este conseguimos este pan como artesanal no tanto el comercial pero bueno acuérdense que el dorado es este el término que ustedes le estén dando el que ustedes prefieran aquí es al gusto entonces miren yo así ya más o menos así a mí me gusta pero ya los voy a sacar miren nada más esas marcas de esta parrilla qué bonito está esto ya ojalá pudieran olerlo y queda delicioso bueno pues vamos a ya sacar nuestras salchichas y vamos a hacer ya los hot dogs ahora vamos a prepararlo primeramente le voy a poner un poco de mayonesa este es al gusto se pueden poner lo que ustedes quieran recuerden que ustedes son los que mandan en su hot dog vamos a ponerle un poquito de mostaza también le vamos a poner un poco de salsa catsup ahora sí vamos a ponerle la salchicha jajaja vamos a poner un poquito de cebolla la salchicha jajaja que se lo voy a poner la salchichas y un poquito de jitomate va a estar ahí entonces vean nada más ahí está el primero ok vamos a hacer otro Finalmente ya aquí quedaron Espero que les haya gustado esta receta Suscríbanse al canal La Cocina de Don Omar Y nos vemos en la próxima Vean nada más que ricura Que sabrosura A ver yo le voy a dar ahorita un yeguisito a este Que trae chilito A ver Bien ricos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!